Chavales, ¿quién es ahora? ¿Vos tú que ahora me estaba ilusionado con la placa que me ha llegado antes de los 100.000 suscriptores de mi canal? ¿Y ahora están volviendo a picar? No sé si es algún repartidor porque yo no he pedido nada Bueno, voy a ver quién es Hola, buenas Leo... Eh, ¿te tengo un paquete? ¿De qué? Si yo no he pedido nada Es de la King's League ¿Es aquí o no? Sí, sí, sí Vale, pues ya está, muchas gracias Muchas gracias Así que vamos para el balcón Mirad qué hay dentro de esta bolsa de la King's League Que yo en verdad no he pedido nada Pero he visto que era de la King's League y digo Sí, chicos, es mío Vamos a sentarnos por aquí y a ver qué hay dentro de esta bonita bolsa ¿Qué es? No lo creo ¿Qué es? Camiseta de gigante Bien, bien, bien ¡Puah! ¡Párate! ¡Mira! ¡Niño Messi! No me lo puedo creer No me lo puedo creer Muchísimas gracias, Gerard Romero, por esta pedazo de camiseta Me voy a hacer una fotaza y te voy a etiquetar para que veas cómo me queda esta pedazo de camiseta guapísima Y para que veáis cómo se ponen las camisetas en nuestro canal ¡Oh, Dios! Me queda bastante bien, ¿no, chavales? Y por atrás, niño Messi Así que, chavales, dejar por los comentarios cómo me queda esta camiseta ¿Qué pasa, chavales? Bienvenido a un nuevo vídeo Y estamos súper aburridos y no sabemos qué hacer, así que se os ocurre a vosotros dos ¿Y si ignoramos a tu hermana pequeña? Es muy buena idea, ¿eh? Pero, claro, se va a enfadar mucho y como se lo diga mi padre, estoy totalmente muerto ¿Y si viene lúcido? Pues, no, no, no Así que, amigos, ¿vienes? ¿Damos unos toquete fútbol o algo? Sí Venga, vayamos Una pregunta, ¿puedo jugar con vosotros? ¿Se ha escuchado a alguien? Tío, vale, creo que es el vecino, hay que está Yo creo que el viento está muy fuerte ¡Nos estoy hablando! El viento últimamente está muy fuerte Bueno, esos es estar locos, yo me voy a la sala de... Chicos, chicos, se está picando, ¿eh? La cosa ya se va calentando Pues vamos a pasar por ahí, a ver que dice Sí, a ver, dice Dios, qué chulo es Oye, es un poco nada la córnea Tú, tú, ya que está vacío, a ver Tú, 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 qué sé yo Hay alguien Es imposible A ver, a ver A ver, a ver, a ver ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Quién te ha empujado? ¿Qué me ha empujado? ¿Qué haces, tío? A ver, a ver ¿Quién me ha empujado? Cállate, cállate Tú ¿Quién hay? ¿Quién habla aquí? ¿Quién habla aquí? Si no vais a estar ignorándome Ya, ya, aquí está muy raro Creo que vámonos para el campo de fútbol Porque Pero estos tres Pero ¿a dónde van a desesperarme? Chavales, están de pelatis No me meto ¡Están de pelatis! No me meto Chicos A ver, voy a apagar y encender la luz Vamos a ver si se enteran de estos ¿Qué? 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 ¡Uy, otro! ¿Qué? ¡La luz! Chicos Eh... ¿Habéis escuchado algo? No, no, he escuchado algo Ahora, ahora aquí está muy raro, ¿eh? He escuchado como... Aquí está más raro, ¿eh? ¿Esta gente está loca o es que realmente no me ve? Bueno, amigo, vamos ¿Estás tirados o qué pasa? ¡Que estoy aquí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Aquí estoy aquí! ¡Que estoy aquí! ¿Habéis escuchado algo? ¡Eh, la pelota se está moviendo! ¡Está cruzada! ¡Está cruzada! ¡No! ¡Ah! ¿Quién hay? ¿Quién hay? Venga, vamos a hacer un crossbar ¡No, primero, primero! ¡No, primero, primero! ¡Venga, pues voy a comenzar yo dándole el crossbar! ¡No, primero, primero, primero! ¿Qué? ¡Se ha parado sola! ¿Cómo? ¡En la caja! ¡No hay una máquina! ¡Pero estáis tontos o qué? ¿Qué? ¿Aquién ha escuchado algo? ¿Sí? ¿Alguien ha escuchado algo? Sí, sí, nunca lo hubo. Creo que... ¿Eh? ¿Quién ha escuchado algo, eh? ¿Quién ha dado...? ¿Quién ha sido, eh? ¿Eh? ¿Quién ha sido? Bueno, yo lo voy a ver ahora. ¡Oh, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Que atacara el idiota mío! Esto se está llevando el control Bueno vamos, Lucas, chuta tú ahora De verdad que estos niños están a tantas perdidos eh, hay una máquina free también No, 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 venga chuta yo quiero que hay uno A ver... Le daba el laguero, ¿no? Le daba el laguero, ¿no? A ver, me voy a dar yo otra vez Pero ¿quién está gritando? Eh, la portería! La portería La voy a poner bien La voy a poner bien porque se da romper al final A ver, a ver si la trae alguien aquí No ve a nadie Ha rebotado Ha rebotado, eh ¿Te ha faltado? Ahora me toca a mi chura Esto se está yendo del control León, ¿por qué me hicieron la pelota? ¿Quién? ¿Tú? ¿Qué? Escucharé el laguero Espera, pero ¿quién es? Y la portería se mueve Mira, mira, mira Me toca, va, me toca Ahí Chuta fuerte La portería La portería La portería La portería Si no aparezco a conmigo me lo decís ¿Tú? Bueno, vamos a dejar un día de fútbol Que hemos jugado mucho hoy Y vamos a hacer ¿Quién tiene más fuerza? Vale, vale, vale Me sirve, me sirve, me sirve A ver, a ver, a ver ¿Aquí? Estos están tontos o me están tomando el pelo Pero... Pero que se mueve solo Ya, ya Pero esta casa está encantada, Yago ¿Qué? Esto se está moviendo Solo Yago, yo me voy a ir Esta casa está encantada ¡Saltando el tío! ¡No! ¡No te mueves! ¡Sorri! ¡Ayuda! ¡Hay un amor mío! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Corre el otro! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aquí está cogiendo! Hola, María ¿Qué pasa? Ah, sí, ahora sigues listo, ¿no? ¿Cómo que ahora sigues listo? La que se estaba parando los palos de explosión Era yo Sí, ya lo sé Pero estaba siguiendo con ellos Porque si no se enfadarían conmigo ¿Y por qué se enfadarían contigo? Es mi pregunta Estábamos haciendo una broma de ignorarte 24 horas Pues a mí esa broma no me ha hecho nada de gracia Así que si tanto te gusta no me hagas más esa broma Nos compensamos y hacemos una broma a ellos Vale, Luca, ahora lo que tienes que hacer es irte con ellos Y tú y yo vamos a hacer la broma que me habéis hecho vosotros tres a mí Pues vete con ellos Y yo estoy aquí súper triste porque me habéis hecho esa broma, ¿vale? Vale, venga Chicos espero que no se enfaden conmigo Leo, he visto a la María llorando en el sofá Es que yo creo que nos hemos pasado Yo creo que sí, pero ha sido muy buena la broma Ha sido buena, ¿eh? Sí, sí ¿No? No, supongo que es alguien No hay que te ríes, Luca ¿Luca? ¿Luca? ¿Se está riendo? ¿Luca? ¿Qué pasa? O sea, te han compinchado algo Seguro María, quieres una broma, ¿eh? Estoy escuchando una voz súper rara ¿No? ¿Qué? Se está partiendo un culo Leo, ¿sabes qué? Yo creo que como a Luca le gusta a María Se le ha dicho todo y ahora sabe lo que está haciendo Y creo que nos está ignorando a nosotros ahora, ¿eh? Claro, porque como le gusta a mi hermana Se lo habrá chivado, tío Nos hemos traicionado Que sepas que ya no somos más tus amigos ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Lo hemos conseguido! ¡Lo hemos tomado el pelo! Así que ahora ver de quién se van a reír De los brasileños, no Así que Por habernos tomado el pelo, fuera de la casa Pero no ¡No, no, no! ¡Fuera de la casa! ¡Fuera de la casa! ¡Fuera! ¡No, no, no! ¡Fuera de la casa! ¡Va, tío! ¡Fuera de casa, tío! ¡Fuera! ¡Fuera de casa, tío! 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 ¡Fuera, tío! ¡Fuera, tío! ¡Fuera, tío! ¡Fuera, tío! ¡Fuera, tío! ¡Fuera, tío! chavales nos acabamos de quedar fuera o sea nos acaban de echar solo por una siempre broma chavales fijaros que cuando abro no se está cerrada y ellos están dentro y a saber por cierto que estarán haciendo los dos solos así que chavales ya sabéis si queréis más bromas de este tipo o peores ya sabéis que tiene que hacer gente darle like suscribiros y mirar el siguiente vídeo así que nos vemos hasta pronto